Yo soy Borrado, Alejandro with Chris Tomas, tamo activo Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Karol G y están escuchando las mezclas de mi parcerito DJ Chris Tomas Desde la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te ve Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bella y calentamos más que un Julio Perdona, no me quiero, muy malo loco Perdiando duro, déjame ese culo Si esto pa' acá, canto yo en la tana Quiero la combi completa Peppa, money, money, whana Aquí lo que hay es un bellaqueo Desde que sube la falda, te sumo el dedo Aquí tú se vales en el sobredeo Si quieres rampletear, la querampleteo Vamos allá al dembow Suena bien cabrón Arrebatado con la nota del plon Trae a tus amigas, estoy pa'l problemón Ready pa' partirle el topón Yo sé para Dietrich y termino en el tubo Tienes una nota, ya va por Neptuno Mañana, maybe, no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared, en lo oscuro En la pared, en la pared Tienes por qué de que ese culo choca bien duro Te sale caro y seguro Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah, salió de Rosetola Ey, ey, estaba perdida Y ahora anda entola'o Ey, ey, uno prendido Y el otro está enrola'o Ey, ey, hoy en ese día Por si no me proba'o Ayer te vi Solita Esa carita vomita Diablo que mamoncita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo que Qué we puta gana tengo de besarte Te vengo en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si me estoy loca por verte Con ese biencito como te ves de tu luna Qué we puta gana tengo de besarte Te vengo en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si me estoy loca por darte Con ese biencito como te ves de culona Yo pa' mí te guayeteo Fumeteo en la disco me ero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese boteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Tronte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la lena Y ese culo hecho blanco el suelto lo ponga morano No te negándote por el entreno Empece el toque, toque moja esto flow sereno Te pongo caliente como la lena Y ese culo hecho blanco el suelto lo ponga morano No te negándote por el entreno Empece el toque, toque moja Y mi puta gana tengo de besarte Tengo una foto y te imagino así loca Tengo una foto y te imagino así loca por verte Tengo una foto, mi único amor es la plata Y mi mamá pa' llorar solo, ser el capitán de tabla Ser el propio peor estar solo, muchas quieren de mí pero na 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 Pues mami ando pa' ti Y canciones cantando Pa' que usted me vaya mojando Tengo una foto, mi mamá pa' que usted me vaya mojando Me voy a favor por ella Mala Como el demonio tú eres Sube una en directa a las redes Sabe, estoy en la estoy pa' la tele Te olvido en el humo fumando una L Sabe que la quiero y por eso se aprovecha Voy a ponerte en cuatro y a tirarte de la mesa Si a ti te conozco antes que tú eras ella Te lo voy a meter de nuevo pa' que quede satisfecha Mala Mala Siénteme la cara Mala 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 Son las tres días tienes que irte Mami No me vas a olvidar Si es igual de puta te toca bebe no duerme tienes que llamar La baby está como coqueta Me está viendo a los ojos y yo mirando las tetas Me cogió de la mano y fue como tomar dos pepas Estábamos prendidos como que me hizo la vuelta Por ella me pongo serio Esa mamacita me gusta desde el colegio Mami llama que estoy ebrio que te llego sin misterio Todos los patos te tiran yo te parto por el medio Yo le muerto hasta las nalgas Mami desnúdate pero quédate en tangas Que voy a darte una a una que otra tanda Tama el micrófono quiero ver como cantas Mami que linda estás Que rico huele tu splash Hoy me gasto la puma en ti La noche especial Yeah Dímeme que linda estás Hoy a la casa no llegas Hoy me gasto la puma en ti La noche especial Yo me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como si nada Y yo no sé si tú le estás disimulando Que el loco toque sube yo no lo puedo anotar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va Es que vale la movie si te eres mi realidad Te busco pa' algo mas Tú sólo pa bellackear Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tu llero tú estás como sin nada. Y yo no sé si tú lo estás disimulando. Que la foto que supe yo no lo pueda notar. Y de mi mente no te va, de mi mente no te va. ¿De qué vales la movie si tú eres mi realidad? Te acusco algo más y tú solo pa' bellaquear. La mami te pegué y yo quedas en la mitad. Te mamacita que te voy a buscar hoy. Yo soy el que le compras y le quitas la tío. Se te ve la nalgota. Porque te pusiste lilito bajo la ropa. Siempre te veo chimba. Pero ya estoy tragado y te veo chimbota. Y yo mamacota. Están rojitas las ojitas de ella. Cuando fuma se pone más bellaca. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. Están rojitas las ojitas de ella. Cuando fuma se pone más bellaca. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. Ey, ¿qué tal, parcero? Les habla Maluma. Pretty boy, baby. Quiero mandar un saludo bien especial a mi parcero, Chris Thomas. De parte de Maluma. Si le quieres, parcero, bendiciones. Maluma, baby. Quiero tap. Hace tiempo queríamos matar. Esta bahía que era tan chula. Chinesito, aquí te puso. Fue porque dije que aportaste más. Y conmigo te olvidas de ese mal. Ay, 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 ay. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo. Dice que los hombres somos todos unos pendeos. Ahora lo que quieres, party. Busca y botellao. Busca y botellao. Yo así le creo. Que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo. Ponte ready, mami, vamos a darle al guayoteo. Ella es lo que quiere, party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Con esa y una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena travieso Pero ese culo que habla, ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema Tu te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Tu te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Más buena, más dura, más dura, más dura, más dura Bebé que fue Loco es que muy tragadito Ya estoy buscando un malado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró, y si uno da ni bramia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shows De Martín y el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedo grande en la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Hey, hey, what's up, it's Zakir Omer from Aventura And the LMP DJs are in the building, yes sir Lo Maximo Productions are in the building Que rico, 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 bebé Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que no el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una p*** A mí me encanta cómo lo hacemos Yo borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que no el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una p*** A mí me encanta cómo lo hacemos No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Esa fórmete, búscalo o empápate Mi cuerpo mojado, usted sabe nervios, montate Así es lo que estiéndose la verse Hace estrellas en el techo y hasta el ar se fue Bebe, no sabes tu de que esta noche estas pa' mi En tu parte encima de mi, venga, te gusta eso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebe Bebimos pa' rebote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebe Bebimos pa' de botellas y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego vayamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma, desde ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara globosa Que no es man, que no se comporta Me dice tranqui que me arrola son tu ropa Nuestro cuerpo chocan y chocan Se juntan la boca, no le doy la hoja Hace tiempo no te veo y me acuerdo Desde mi mente guardo esos videos Todavía fantaseo con aquella vez que nos perdimos en el deseo No se si me olvidaste en una de esas noches Recuerdo que me decías que no sabías cuándo Pero que algún día volvería y pasaría No podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Ese momento que te hacía Mija y en el cielo te sentía Dime la verdad Si tú me quieres todavía Porque yo te recuerdo todos los días Como los tiempos eran antes Con tus amigas y yo con todos mis cantes Tu cuerpo era la clase y yo era estudiante Y en aquel amigo y en la cámara tu amante Es un copac interesante Baby dime si te atreves de nuevo Que yo quiero y tú también lo quieres O me equivoqué Aquella noche que en la cama te coloqué Y aunque no me diste location Yo te ubiqué Baby dime si te atreves de nuevo Que yo quiero y tú también lo quieres O me equivoqué Aquella noche que en la cama te coloqué Y aunque no me diste location Yo te ubiqué No podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Lo máximo production Exclusivo